hola hola mis amigos de youtube el día de hoy les enseñaré mis bajos tipo jorby 801 esto es una réplica exacta de lo que son estos bajos le diré que bocina tiene haremos una pequeña prueba de sonido las medidas y muchos detalles que tienen primero pasamos con el intro y continuamos las cajas fueron hechas por un señor que le dicen piro cerca de la casa un fabricante de cajones o de caja para bocinas es una réplica exacta de los 801 del tipo jorby donde le daré su medida el material que tiene no es un corrugado tiene una tela muy bueno que se siente bien y se ve muy bien porque él no lo no lo pinta si no le pone la tela casi a todo lo que hace ya para pintarlo para poner el corrugado yo debería de ir a otro sitio pero eso más adelante porque está en muy buenas condiciones muy duradero le mostraré los detalles que tiene los detalles como esa curva y que se ve muy bien tiene las ruedas para moverlo las ruedas la garradera arriba una réplica exacta exacta del 801 comenzamos con las medidas vamos a medir este tiene de profundidad podemos ver que éste tiene 20 no sé si ahí se puede anotar 21 y medio 21 y medio y en lo más profundo tiene o sea en lo más largo o se puede decir de la profundidad tiene 22 pulgadas de ancho de ancho tiene 27 y media 27 y media de ancho y de alto de alto tiene 31 pulgadas les enseñaré de qué material está hecho vamos a desarmarlo a desarmar el cajón para enseñarles i ya destapé el cajón le quité la tapa de adelante entonces ahora podemos ver el diseño que tiene como le dije la bocina jbl 18 pulgadas 2000 watts aquí podemos ver aquí podemos ver eso que tiene aquí eso es para la acústica del cajón para que el sonido salga limpio diseño exacto exacto diseño exacto al 801 vamos a ver el grosor de la madera que tiene vamos a ver si se puede apreciar ahí tiene una y un cuarto ese grosor ese grosor no sé si se puede ver bien uno y un cuarto y aquí que esta es para dividir la más sencilla que tiene tiene de una no de tres cuartos de tres cuartos la madera mira lo detalle que tiene lo que le digo esto es para que le dé la curva la curvatura a la tapa de adelante mira la caja el señor trabaja muy bien muy muy bien ahora de nuevo le pondré la tapa y lo vamos a probar vamos a probar el sonido para ver si se logra si se logra escuchar lo excelente y el bajo el bajeo perfecto que tiene como quien dice qué enrobar 2 1 1 1 Para la prueba de sonido vamos a usar esta QSC 2450 con este crossover, este es lo que uso ya que las bocinas de voz que tengo son son amplificadas, entonces vamos a proceder a conectar aquí y con este otro cable vamos a pasar la corriente a la otra bocina ahí tenemos, aseguramos bien, luego pasamos a la otra vamos a prender, prendemos el piso vamos a poner una canción que tenga un poco de bajo, vamos a ver que vamos a poner cuando yo hago eventos yo siempre uso una prueba de sonido que tengo por aquí donde pone a prueba todos los componentes, vamos a ver, ahí está sonando ok, vamos a subir un poquito aquí, que van a poner la mitad, no sé si ahí se logra apreciar el sonido ok, le voy a adelantar un poco a la canción, a la prueba de sonido hasta que llegan los bajos medios y los bajos altos esos son los bajos medios y ahora voy a poner los bajos altos ahí no está toda capacidad y aquí está vibrando todo estos bajos salieron alrededor, solamente las cajas, solamente las cajas costaron 300, 340 dólares, un promedio ya con las bocinas, se me sube a mí por los dos, por los dos, casi a 600 dólares excelente, una réplica exacta nosotros que tratamos de ahorrar un poco en el dinero ya que uno, un solo bajo de esto, uno solo, sale casi en mil dólares y a veces hay personas que lo tienen a más de mil ya que son amplificados muchos este es todo el video, espero que les haya gustado denle like, sigan mi canal que hay más videos tenemos muchas cosas que mostrarles, muchas actividades que en lo adelante van a ver, yo sé que sí, positivo muchos equipos también que van a llegar y como les dije cada vez que pueda hacer un video se lo hago, lo subo espero que les guste y vamos a compartir así llegar a más seguidores y apoyar el canal muchas gracias y nos vemos la próxima chau